Shalom, el virrey de Egipto ha metido a 10 personas en la cárcel bajo la acusación de ser espías. Ellos dicen que pueden presentar pruebas de que no son espías, demostrando lo que han dicho, que son 12 hermanos y que uno ha muerto y que el más pequeño queda en casa con el padre y ellos son los otros 10, que así 10 que están aquí, 2, 1 en casa y el otro que ha desaparecido. Para demostrarlo, que esto es verdad, es necesario que uno de ellos, uno de los 10, vaya a buscar al Benjamín, a Binyamín, que es el pequeño. Y así les dice el virrey, que uno de vosotros vaya a buscar al hermano pequeño y los demás, 9, os quedáis aquí hasta que vuelva en la cárcel. Está claro, porque si les deja ir a todos, tal vez no vuelvan más y si son espías de verdad, pues contarán todo al enemigo y sin que reciban su castigo, todo esto es muy lógico. Mientras tanto pasan 3 días en la cárcel. Al cabo de 3 días viene el virrey con una contraorden. Para asegurarme de que vais a volver, en realidad me basta con dejar a uno solo en la cárcel. Por lo tanto, los otros 9 pueden irse para traer comida a sus pequeños, a sus casas. Veamos, son 10, uno seguro tiene que ir y uno seguro tiene que quedar. Los otros 8 dependen de la voluntad del virrey. Si él está enfadado, les deja a todos en la cárcel. Estos 8 más los deja en la cárcel y si quiere los envía a casa. El virrey dice, yo temo a Dios. Me basta con que uno se quede en la cárcel. Si no temiera a Dios, podría dejarlos a todos en la cárcel sin que nadie pudiera quejarse. No sabían que era su hermano y al oír estas palabras de boca de un egipcio, sin duda, les dio mucho que pensar. Y a nosotros también. Shalom, shalom.